Hemos llevado adelante la Asamblea Nacional de AME precisamente para tratar el tema de la deuda que tiene el gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados. En términos generales de los gobiernos autónomos estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares. En lo que respecta a los municipios del país su deuda es de 1.015 millones de dólares. Hemos hecho el debate y ha estado presente el señor ministro de Finanzas y ha estado presente el señor viceministro de Gobierno. Y hemos estado aquí las autoridades, un salón totalmente lleno y en la angustia de nosotros que estamos al frente de los 17 millones de ecuatorianos y no es justo que a la presente fecha sigamos asfixiados los municipios y la mayoría somos pequeños. ¿Por qué planteo esta situación? Porque todos conocemos en el Ecuador la pandemia, cómo afectó al mundo y en este caso el Ecuador económicamente ya venía quebrado. Y hemos enfrentado entonces con recorte presupuestario el 2020 a tal punto que los planes y programas planteados por los alcaldes nunca los pudimos resolver. Y a veces se piensa que el alcalde no ha querido hacer nada. ¿Pero cómo lo hace? Si usted tiene un presupuesto de la ley de equidad territorial y ese presupuesto en el 2020 lo reclutaron hasta el 70%. Ganó el señor Lazo y él nos planteó. En los primeros días nos sentaremos para resolver, para programar el pago. Pues bien, eso el día de hoy lo ha planteado el señor ministro de Finanza. Entre las resoluciones él ha planteado que va a ser mesas de trabajo. Por ello, este lunes, este lunes 28, se reúne el equipo económico del gobierno, el equipo económico del AME, un equipo económico representante de las alcaldías y también por el lado del oriente, el Comana. El otro punto es la derogatoria del 041, donde nuevamente alrededor de 100 millones de dólares recortan a los municipios, el presupuesto a los municipios del país. La otra propuesta, por el lado del señor viceministro de Gobierno, planteó ser miembro del Banco de Desarrollo como vocal del directorio. Porque deben de conocer que en el Banco de Desarrollo se aprueban los presupuestos de la utilidad que generan en los créditos para el país, sobre todo en los gobiernos autónomos, con estas palabras también. La resolución es hablar con el Bede que de la utilidad que se genera el año fiscal, esa plata tenía que ir a la caja fiscal. Ahora se planteó hablar con el Bede para que esa utilidad se pague por los fondos PINGAP. ¿Qué son fondos PINGAP? Este es un recurso IVA atrasado y lo elaboraron así para que nosotros podamos presentar proyectos y poder obtener esa plata que nos corresponde por IVA. Pero como no la han entregado por años, entonces se creó este PINGAP. ¡Gracias! ¡Gracias!